Ya son ustedes bienvenidos al segmento Buenos Días Salud. A nosotros nos preocupa y queremos que usted esté muy bien. Por eso ahora queremos compartir con ustedes algo que puede hacerles cambiar su forma de vida y mejorar su estilo también, la calidad de vida que quiere llevar. Quiero práctica. Dice un conocido refrán que en el mar la vida es más sabrosa, pero para los que corren olas tiene sus consecuencias. El mar y la arena son los fieles aliados de Sebastián Alarcón, quien es surfista de profesión. Junto a su tabla desde los 7 años de edad, se propuso como meta dominar los mares. Constancia por este deporte le ha dado grandes logros, los cuales pudieron ser frustrados por la escoliosis que le detectaron. Esta enfermedad le trajo problemas en la columna, perjudicando su desempeño físico. Que de todas maneras el dolor, de repente falta de flexibilidad y todos esos factores te desconcentran, ¿no? Y sí, me arman tu rendimiento. De hecho, llegar, las competencias duran dos, tres días. Repito, el segundo día haces una mala movida y el tercer día te duele todo y tienes que seguir compitiendo. Junto al dolor de la columna se le sumó otras dolencias. En el centro giropráctico Schuvel pude encontrar la mejoría que necesitaba su salud. Aquí me dieron a saber por qué sufría todos esos males, ¿no? Por qué me olía la espalda, por qué de repente se me armecían algunos, se me armecían un poco los dedos de la mano izquierda, ¿no? Y todo eso era porque tenía supluxaciones y mala postura en la espalda. Y bueno, acá me han ido corrigiendo, ¿no? Más comunes son molestias o dolores en la espalda, más en la zona lumbar o también en el cuello o dolor de cabeza. Pero aparte, la razón los deportistas mundiales, los mejores, reciben cuidado giropráctico es porque ha notado que todo su cuerpo funciona mejor. O sea, puede correr más rápido, puede moverse con más flexibilidad y eso es porque desea funcionar a su óptimo y por eso reciben el cuidado giropráctico. Pero hay un montón de problemas que pueden existir no solamente en la columna, pero también en las extremidades. Pero cuando estamos enfocados en la columna, de ahí los efectos están en todo el cuerpo. Llevar un tratamiento giropráctico a tiempo hizo que Sebastián recupere su estado físico. Después del mes y medio empecé a sentir resultados. Yo, aparte de las olas, también entreno físico, ¿no? Para tener un buen nivel y empecé a sentir que mi rendimiento iba subiendo, ¿no? Cada día sentía que podía entrenar un poco más fuerte y después del entrenamiento no sentía dolores. Y así es como me di cuenta en realidad que sí era bastante beneficioso, ¿no? Cuando alguien viene, primero chequeamos la columna con las manos, ¿no? Vamos a tocar la columna físicamente para ver si hay algunas vértebras subluxadas, se llaman. Y si hay algunas vértebras desviadas, vamos a tomar algunas radiografías específicas para ver exactamente la posición de las vértebras y la severidad del problema. Y como en el caso de Sebastián, él no sabía que tenía tantas vértebras desviadas en la columna, pero gracias a Dios sabemos ahorita, y ha recibido su cuidado y ha notado los cambios increíbles. No dejar pasar por alto los malestares le evitará mayores problemas. Ahora Sebastián lidera el ranking latinoamericano, gracias a su esfuerzo y las óptimas condiciones en que ahora se encuentra. Es súper importante que se trate en la columna. La gente a veces piensa que está bien, pero le duele un poco la cabeza, le duele el brazo, le duele hasta la punta del dedo gordo del pie, y todo tiene que ver con la columna, ¿no? De la columna salen todos los nervios del cuerpo y salen todas las funciones vitales del ser humano, entonces a todo el mundo siempre es bueno chequearse la columna. La quiropráctica es básicamente cuidar la columna, y la razón por la que estamos cuidando la columna y es tan importante es porque lo que está dentro de la columna, que es la médula espinal, y es estar controlando absolutamente todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando la columna está mal o desviada, esto causa problemas en la médula espinal y en los nervios, y de ahí notamos problemas en el cuerpo. Entonces, en los quiroprácticos estamos buscando vértebras desviadas para corregir la posición, la mala posición de las vértebras, y de ahí aliviar la presión en los nervios y la médula espinal. Los resultados son más que evidentes. Compruebele usted mismo, al igual que nuestro surfista Sebastián Alarcón. Hasta 11 de septiembre tenemos una promoción espectacular que debería aprovechar en todos los locales que tenemos acá en Lima, también en los dos locales en Trujillo y en Ica. Tenemos una promoción que incluye la primera consulta, también su primer ajuste quiropráctico, y el reporte del doctor sobre las radiografías y su caso, todo es de $0.65. Debería aprovechar esta oportunidad y llámenos ahorita mismo a 275-5878, 275-5878, o puede visitar nuestra página web a www.quiropráctica.com.pe. Y también tenemos promociones especiales en los tres locales, San Juan de Lurigancho, Lince y también en Jesús María. Entonces, no debe de esperar más, debe de visitarnos y comenzar a vivir y dejar de sobrevivir.